La conferencia de Beatriz Garbía. Y vamos a entrar, vamos a analizar todo este asunto de la xenofobia, el racismo desde un punto de vista completamente, no completamente distinto, sino desde otro punto de vista, otro ángulo, otra puerta, otra mirada. Hasta ahora, pues todos serán las personas que han intervenido, incluido yo en la mesa anterior con Odio en la Red, pues estamos implicadas directamente en publicación o investigaciones sobre xenofobia. Y racismo. En cambio, Beatriz Garbía es psicóloga y ya en el título de la pista primera de qué va este asunto lo tienen en el título de su conferencia. La clave psicológica es del miedo a lo diferente y cómo se convierte en xenofobia. Pero ella no es específicamente una experta en racismo, en estas cosas, sino que es una psicóloga clínica, especialista en psicoterapia de la Asociación Europea de Psicólogos. Trabaja en el Centro Médico de la Fundación Catalana Síndrome de Down, o sea, trabaja con gente diferente, trabaja con otros. Hoy hemos hablado mucho de otros, ella trabaja especialmente con otros. Ha tratado, a lo largo de, lleva muchos años ejerciendo, ha tratado problemas de salud mental a este colectivo y a sus familias, lo está haciendo ahora mismo. Ha trabajado otros años como consejera de justicia para la protección de niños abandonados, niños en reforma y menores que habían delinquido, que también son en el fondo otros, gente que nos da un poco de apuro o de miedo. Y ha trabajado siempre como psicóloga clínica con la población marcada por la diferencia, que es por donde vamos a entrar en su conferencia. Y es de lo que nos va a hablar a partir de ahora, la diferencia y cómo podemos llegar de ella a entender la xenofobia, no a justificarla, a entenderla. Y tiene la palabra Beatriz García. Hola, buenas tardes. Esto quisiste darle, para arriba, total. Bueno, yo como todo el mundo quiero agradecer al comité organizador que me hayan invitado. Y como decía José Ramón, estoy muerta de miedo porque hablar en público me pone muy nervioso. Claro, cuando te llaman para una conferencia y dices, qué bien. Pero yo diría que el qué bien es el poder estar aquí, porque realmente he aprendido muchísimo, he conocido a personas que nunca imaginé que pudiera ni conocer ni escuchar, y estoy encantada. Bueno, soy psicóloga y como su propio nombre indica, me dedico a tratar o a entender la psique, el comportamiento humano. Y trabajo con personas con discapacidad y también trabajo con personas dentro de lo que calificaríamos como normal, aunque yo tenía un supervisor que dijo que lo normal está elevado al rango de lo ideal, como que no existe. Mi único objetivo es un poco abrir una vía de reflexión, porque yo no pretendo descubrir nada, yo no sé, sé muy poca historia, no sé nada de política, todo lo que he escuchado me ha parecido muy interesante, pero sí que quiero transmitir que la línea que separa la barbarie de lo normal es muy fina, lo hemos estado viendo durante estos dos días. Me viene a la cabeza el abuelo de Enrique Zimmerman, que no le explicó por qué él pensaba que en 70 años esto se habría olvidado, y como hemos visto esta mañana en los vídeos de Esteban, la barbarie continúa, no es que vaya minorando, sino que realmente sigue. Yo trabajo con personas con discapacidad y dentro de la discapacidad concretamente con el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene la peculiaridad de que se ve en la cara, ese rostro que revela una alteración cromosómica recibe miradas de todo tipo por parte de la gente, y esa mirada casi siempre entraña un juicio y las más de las veces un prejuicio y una calificación que casi siempre es errónea y que deja muy poco espacio para conocer, para el atractivo que supone conocer a una persona. Yo creo que, como se ha esbozado aquí, es muy importante que podamos cambiar la mirada, mirar con otros ojos, porque al ser humano le constituye y le construye la mirada del otro. Cuando nace un bebé con síndrome de Down, los padres, o sea, el síndrome engloba de tal manera a ese niño que empezamos a definirlo por lo sindrómico. Los padres preguntan cómo son estos niños y nosotros decimos, pues tienen los ojos achinados, tienen un retraso mental, son tercos, son cariñosos, y esa definición les engloba y les hace diferentes al resto de los humanos. Cuando los padres preguntan cómo son estos niños, refiriéndose a un hijo que acaban de tener, nos da cuenta de la dificultad que tienen para identificarse con él. Hay una canción de Serrat, no sé si la recuerdan, que dice, a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Cuando nace un bebé con una discapacidad, hay una dificultad grandísima para identificarse con él. De hecho, se les llamaba mongólicos, por los rasgos y porque en Mongolia nadie sabe dónde está. ¿Cómo se ha representado la sociedad? ¿Cuál es el imaginario a las personas con discapacidad a lo largo de la historia? Pues en el Imperio Romano, el niño con discapacidad era considerado un monstruo de la naturaleza y había que matarlo y esto correspondía hacerlo al padre. Del siglo IV al XVI, el niño con discapacidad es considerado un hijo del pecado. Se le aceptaba socialmente, pero de una manera parcial y estaba en instituciones religiosas. En 1600, y el racionalismo y la pedagogía, pues hablan del buen salvaje al que hay que educar y atender. En el siglo XIX, con la industrialización, pues el concepto de retraso mental se equipara al de loco y se les ponen los manicomios. Y en el siglo XX, durante los 50 primeros años sobre todo, la imagen de la persona con discapacidad es la del eterno niño que hay que cuidar y proteger y se crean las escuelas especiales y los centros ocupacionales y todo se ve desde lo terapeuta. Últimamente intentamos, con la integración laboral, que accedan al mundo adulto y se está cambiando la imagen, porque fíjense, esto evidentemente es un actor, no es que le hayamos filmado por la calle, pero fíjense la imagen de este chico, llega a trabajar, se cambia de ropa y esto sí que es real porque es él trabajando, tiene otra imagen, imagen de adulto. Pero desde el exterminio y la segregación a la sobreprotección, hemos pasado por muchas maneras de concebir a los diferentes. ¿De dónde surge ese temor, ese miedo? ¿Podemos extrapolar la situación a la xenofobia o al racismo? La xenofobia podría definirse, xenos es extranjero, como el miedo, el odio, la hostilidad, hacia el extranjero y una de las formas más comunes de xenofobia es la que se ejerce en función de la raza, que sería el racismo. Probablemente las raíces de la xenofobia coincidan con la hominización, la organización tribal ya conllevaría enfrentamientos y probables exterminios entre tribus. Sin embargo, el concepto de racismo es muy posterior, coincide con el nacimiento del Estado y tiene que ver con una entidad o una sensación de poder o de dominio sobre el otro. En el siglo XIX, ya se explicó mucho ayer, que resurge un movimiento racista y Slomo hablaba ayer de cómo la Biblia es un elemento constituyente. En el siglo XIX se desarrolla en Europa una interpretación racista de un texto de la Biblia cristiana a partir de algunas elaboraciones del diluvio universal y de los hijos de Noé. Entonces, de tres hijos de Noé, Sen, Can y Jafet, descenderían las tres razas. De Sen vendrían los semitas, es decir, los judíos y los árabes, de Can los cananeos, los negros, y de Jafet los blancos. Y esta visión bíblica de la humanidad dividida en raza se complementaba con la maldición de Canán, que la tienen ahí. Lo que la Biblia explica es que Can cometió incesto, ayer se hablaba de los tabúes, cometió incesto con su madre y entonces Noé maldijo a Canán, que era el hijo de ese incesto, y le dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos será a sus hermanos. Claro, la interpretación racista es, bueno, los negros serán esclavos de los blancos. Probablemente el mensaje de la Biblia no era racista, pero se interpretó así. Para hablar del temor, del miedo a la diferencia, no podemos entrar en el tema sin abordar algo de lo que ya se ha hablado aquí, que como me ha tocado hablar muy tarde, pues hay muchas cosas que por suerte están ya dichas y explicadas, y es el concepto de prejuicio. El prejuicio es un término que se aplica a las generalizaciones categóricas y que no tiene en cuenta las diferencias individuales. Desde un punto de vista psicológico, el prejuicio es una actitud de hostilidad en las relaciones interpersonales dirigidas a un grupo o a las personas que lo componen. Y es curioso observar cómo el prejuicio se puede ser hostil hacia un colectivo sin haber visto nunca a ninguna persona de ese colectivo. Me pasó una cosa muy curiosa que he explicado comiendo, pero que os lo cuento a todos. Un día entro en Facebook y hay esta foto que es del mercado de la boquería de Barcelona y había un montón de comentarios diciendo qué bonita foto, qué bonito es el mercado, qué bonita es la boquería. Y había un comentario de un chico que decía qué pena que esté lleno de catalanes. Entonces me metí en su perfil y estaba abierto y me puse a hablar con él. Y no había visto un catalán en su vida, pero bueno, nos puso verdes porque tenía sus prejuicios. Ayer Samuel contaba su experiencia de ir a tirar piedras a una entidad anónima porque se había metido con una chica. Es decir, que podemos estar en contra de alguien sin conocerlo y eso no es patológico, nos pasa y nos ocurre a todos. Vamos a hablar un poco de la diferencia. Freud en el tabú de la virginidad freudera judío nos habla por primera vez del narcisismo de las pequeñas diferencias y dice que son precisamente las pequeñas diferencias entre las personas las que forman la base de los sentimientos de extrañeza y de hostilidad. El temor a lo diferente no está en proporción con el grado de diferencia, sino que tiene que ver con algo emocional, con nuestra diferencia, que propicia por un lado la necesidad de conformismo y por otro la necesidad de adaptación a un grupo. Nos agrupamos. La diferencia es interpretada como un ataque a la identidad. Esto es muy importante. Entonces la diferencia se exagera y aumenta el temor a la misma. El temor a la diferencia está relacionado con la amenaza al amor propio que cualquier diferencia implica. Mirando, mientras preparaba esta conferencia, encontré un texto de Ruy de Llanos, que es un militante nazi argentino que después de pasar por un psicoanálisis escribió «Todo lo que se afirme de sí mismo acentúa su inseguridad. Todo el que lleve una identidad comprobable lo refiere a su no saber quién es. Desarrolla su odio contra los que existen, los que realmente existen, porque lo escandaloso del judío es su identidad propia, que promueve en el antisemita el escándalo de evidencia de su falta de identidad. En el horizonte aparece entonces la posibilidad de adquirir una identidad propia que emane de la persecución misma. Su identidad estará dada por su praxis. Hacer desaparecer al portador de la escandalosa diferencia. Todo lo que manifestase la diferencia, la individualidad, debía ser reprimida». Ayer, Florentino hacía hincapié en la importancia de la identidad. Cuando uno de los trabajos que hacemos en la Fundación con las personas con síndrome de Down es trabajar la identidad desde pequeños, porque hemos visto descompensaciones psicóticas en la adolescencia, que es una crisis de identidad, cuando tú ves a la persona con discapacidad diciendo «Ese es feo y ese tiene el síndrome de Down igual que él». Por un mecanismo de proyección está proyectando en el otro lo que no acepta de sí mismo. Entonces, el trabajar la identidad para que el niño crezca conociendo sus limitaciones y sus capacidades es un trabajo muy importante para prevenir la salud mental de este colectivo. En este texto de Ruiz de Llanos observen la ambivalencia existente entre el deseo de suprimir al diferente por un lado y la necesidad que tenemos del diferente por otro, porque es en esa dialéctica perseguidor-perseguido de donde se extrae el material para un intento de diferenciar el yo del no yo. Desde la psicología profunda analizamos la dificultad que tiene el ser humano para enfrentar al extraño o al diferente y esta dificultad está tanto más marcada, cuanto más lejos esté el individuo de haber pasado por la circunstancia edípica. Me explico. El niño hasta los tres años no tiene ni idea de la diferencia de sexo. A partir del tercer año o del cuarto entra en la etapa edípica, que todos han oído hablar de él por el mito de Edipo, y entonces el niño entiende las diferencias anatómicas. Cuando accede a esta lógica, accede a la lógica de toda diferencia, y no todo el mundo pasa por esta etapa de una manera saludable, por ejemplo, los esquizofrénicos no pasan y muchas personas tampoco. Este señor, que es un santo, bueno, previo a este señor, la percepción del otro como distinto angustia mucho. El distinto es alguien que debe ser negado y eventualmente suprimido. Por ejemplo, este señor se llama San Agustín de Hipona y les leo lo que opina de las mujeres. Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causas de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. San Agustín atribuye las erecciones a las mujeres, a las que considera, como ha ocurrido en la cultura cristiana, en la musulmana y creo que en la ortodoxa judía, la tentación y el pecado. Y nada, tienen que ver sus sentimientos, sus procesos fisiológicos con sus erecciones. La culpa la tiene la mujer y por ser sexual la mujer es culpable, la mujer es pecado y a la mujer se la lapida. Y San Agustín de Hipona vivía en la Edad Media, pero esto es de ahora. Esta foto es terrible, la elegí, la estuve mirando un rato, que no quiero resarcirme en nada, pero no entiendo cómo se puede hacer una cosa así. Y se hace hoy. No estamos tan lejos de San Agustín. Ya he hablado de tres diferencias, la diferencia en la discapacidad, la diferencia en la raza, con los negros y los blancos, y la diferencia con las mujeres pecadoras, que no debemos ser educadas. Todos diferentes y por lo tanto todos generadores de inquietud. Bueno, vamos a afinar más y vamos a ver lo que nos inquieta de la diferencia entre iguales. Freud, en Psicología de las masas y análisis del yo, nos cuenta la historia de la sociedad de los puercospines, que extrae de un texto de Schopenhauer. Y dice que en un crudo día invernal, para defenderse del frío y de la nieve, los puercospines de una manada se apretaron unos contra otros para prestarse calor. Pero al apretarse, se hirieron recíprocamente con las púas y tuvieron que separarse. Obligados de nuevo a juntarse por el frío, volvieron a pincharse y a distanciarse. Estas alternativas de aproximación y alejamiento duraron hasta que encontraron una distancia media en las que ambos, el frío y resultaban mitigados. Entonces el hombre, por una parte, tiene necesidad de sociedad, que le lleva a juntarse, y por otra, los desencuentros y las diferencias les alejan y hacen insoportable la convivencia. Freud con esto quería demostrar lo difícil que es soportar la proximidad del semejante. Y habla de las relaciones conyugales, de las relaciones padres e hijos, de las relaciones de amistad. Y señaló que esta proximidad tiene un fondo hostil, igual que los grupos étnicos. Los grupos étnicos, dice Freud, afines se repelen recíprocamente. El alemán del sur no puede aguantar al del norte. El inglés, cito a Freud, habla despectivamente del escocés y el español desprecia al portugués. La versión se hace más difícil de dominar cuanto mayores son las diferencias. Y de este modo no hemos cesado de extrañar la que los galos tienen por los germanos, los sabios por los semitas, los blancos por los negros. El racismo supone un problema de frontera, pero no solamente de frontera entre países. Dentro de un mismo país puede haber racismo. Y dentro de dos conjuntos diferentes también. Cuando uno se mezcla, surgen fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras se mantiene una distancia se puede soportar la amenaza del otro, de la proximidad del goce del otro. El problema se plantea cuando uno se mezcla y entonces el otro aparece como extranjero. Es el invasor, el que viene a disputar los puestos de trabajo, el que viene a disfrutar de las mujeres, a ocupar un espacio común. En el racismo se odia de manera particular el cómo se imagina que el otro goza. Y esta inclinación es necesaria para la formación de grupos. Aquí se demostró ayer que los inmigrantes no nos están quitando el trabajo y sin embargo es una idea que ahora tenemos todos. Si ves un camarero piensas, mira, ahí podría estar mi primo que está en el paro y está este inmigrante. Vamos a adentrarnos un poco, avísame con el tiempo, con el tema del grupo, de la violencia y del líder. La adhesión a un grupo hace que las personas diferentes representen una fuente de hostilidad. Lo hemos visto hoy con los vídeos, pero no hace falta ver barbaridades. Lo vemos en el fútbol todos los días. Un día me dijo hace muy poco la madre de una paciente adolescente, esta señora tiene una hija, otra hija, no la que yo veo, y le pregunto cómo está su hija mayor y me dice textualmente textualmente, tiene novio, pero creo que no nos va a gustar. Y le digo por qué y me dice, esto en Barcelona, porque vive en Sabadell y es del español. La madre no había conocido al novio. La diferencia es interpretada subjetivamente como un ataque a la identidad del grupo. Mediante la identidad del grupo se cumple una función psicológica, que es que se experimenta el sentimiento de identificación con el grupo del que se forma parte. Mediante mi adhesión al grupo A, constato que no formo parte del grupo B. Todos los seres humanos nos agrupamos y ahora mismo a mí me diagnostican una diabetes, probablemente me voy a ir a una sociedad de diabéticos. Primero para aprender y segundo para no sentirme extraña, para identificarme con otros que les pasa lo mismo que a mí. Por otra parte, la pertenencia a un grupo supone una cierta renuncia a la individualidad. Esto lo vemos en los fenómenos de grupo. Por eso la persona que representa lo diferente simboliza de alguna manera la independencia. Recordemos la frase de Ruiz de Llanos, lo escandaloso del judío es su identidad propia. Y automáticamente representa un peligro. Esa persona no debe ser admitida entre la gente común porque se considera un extraño. Esto lo vemos clarísimo en los grupos de adolescentes. Estas chicas son de una identidad que creo que se llama emo. Los adolescentes se agrupan porque la elaboración de la conflictiva adolescente está muy ligada a la participación en un grupo. Una de las funciones del grupo es la elaboración de conciencia de identidad adolescente porque es necesario establecer una diferencia con el adulto, con los padres, para que se elabore una conciencia de sí mismo. Entonces, cada miembro del grupo se identifica con los otros. El grupo dicta la moda, dicta las costumbres, sin entrar en lo que esta mañana hablaba Esteban de tribus urbanas, simplemente grupos de iguales que hay una ideología detrás. Aquí tenemos estas niñas que son muy monas todas, aquí tenemos un grupo de skaters que van con su skate. Es decir, que no hay que ser violento, no hay que ser excluyente, pero cada adolescente se identifica con un grupo al que respalda detrás. Puede ser una ideología, una manera de vestir, un look. Me parece que estuve mirando, estas emos no tienen ni una ideología detrás, simplemente es que van así de monas. El grupo de pertenencia, el grupo social de referencia, reafirma la identidad del individuo integrado en esa multitud. Soy del grupo, soy de los iguales. Y eso proporciona, puede proporcionar un sentimiento de potencia invencible, que le permite ceder a los instintos que como individuo no habría cedido nunca. Por ejemplo, yo no sé si habéis leído, supongo que sí, que los adolescentes ahora han entrado a una moda de tirarse de los balcones a las piscinas. Un día iba en el metro y un chico se agarró a la puerta hasta que el metro se metió en el túnel. Es decir, son estas cosas que hacen los adolescentes que de alguna manera están provocando la muerte, con la sensación de inmortalidad que tiene el adolescente y de potencia, que la necesita porque precisamente se le está descolocando la idealización de los padres. Pues todo esto lo refuerza el grupo. Los grupos establecidos tienen sus señas de identidad. La fuerza de cohesión más poderosa es el orgullo o el narcisismo grupal. Uniformar a las personas, todos sabemos que cuando alguien le pones un uniforme tiene espíritu de grupo. ¿Por qué? Porque en el grupo además se borran las adquisiciones, como decía, individuales, desapareciendo así la personalidad de la persona que lo integra. Y ya hemos analizado el temor a la diferencia, la construcción de un grupo para combatir. Ahora vamos a ver un poco de dónde viene el odio y la violencia para después entrar en la personalidad del líder. Freud indaga profundamente el mecanismo sobre cómo se organiza la función del líder. Dice, en las aversiones y repulsas a extraños con quienes se tiene trato podemos discernir la expresión de un amor propio, de un narcisismo que aspira a la autoconservación y se comporta como si toda divergencia respecto de sus plasmaciones individuales implicase una crítica a ellas y una exhortación a remodelarlas. Estos mecanismos descritos por Freud, llevados al extremo, son el germen del fanatismo y de los fundamentalismos y de cualquier índole, que son intransigentes con el disidente. Por otra parte, la violencia es estructural al ser humano. Ayer preguntaban cómo se puede ser malo, cómo se puede tener odio. Él forma parte del ser humano e incluye luchas fratricidas. La familia, que es la que transmite la cultura, tiene un lugar fundamental en la estructuración de los celos fraternos. Vuelvo a hacer referencia a la Biblia, uno de los mitos de la historia del odio es el mito bíblico por el cual nacimos de un asesinato, el de Caín sobre su hermano Abel. Y además esto se hace en la presencia de Dios, del Padre. Siempre hay un ojo que vigila, hay un tercero que mira. Los utus y los tutsis, es decir, hay muchos ejemplos. En todo hombre, en el ser humano, hay pulsiones o impulsos que encuentran su satisfacción produciendo daño. Es el odio productor de satisfacción. Vuelvo a citar a Freud, que es mi libro de cabecera, como ven. Dice, el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se le atacara, sino que por el contrario, es un ser entre cuyas disposiciones instintivas debe incluirse una buena porción de agresividad. Como resultado, el vecino no es solo una ayuda potencial o un objeto sexual, sino también alguien contra quien podemos actuar porque no es de nuestra tribu. Podemos explotar su capacidad de trabajo sin compensación, utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, humillarlo, ocasionarle dolor y hasta matarlo. El odio encuentra, pues, su objeto precisamente en lo más próximo, en lo más semejante. Freud no duda en afirmar que los grupos humanos necesitan de formación de círculos reducidos para abrir una vía de solución a la pulsión de destrucción, convirtiendo en enemigos a quien se sitúa al exterior del círculo. Por regla general, esta agresividad necesita de una provocación, no nos sale, somos seres impulsivos, pero somos seres racionales. Esa provocación pone al servicio de unos fines la agresividad que probablemente se podría haber alcanzado de maneras más suaves, pensemos en el exterminio nazi, se podría haber hecho de otra manera. Pero es que ocurre algo terrible. Cuando las personas, todas, lo que pasa es que evidentemente la educación hace mucho, pero cuando las personas se hayan sometidas a ser observadores cotidianos de atrocidades, de hechos sangrientos o brutales, adquieren la capacidad de desconectarse emocionalmente del significado de sus percepciones. La capacidad de percepción del horror disminuye, ya no se ve la sangre, tampoco se huele. Y lo que es más importante, ya no se siente el sufrimiento, es parte del entrenamiento. Y hemos oído a exterminadores nazis como Luis de Llanos arrepentidos explicando todas estas atrocidades. En ese caldo de cultivo aparece el líder. Algunos líderes tienen poder para inducir conductas regresivas entre los seguidores, tienen la habilidad de explotar los sentimientos de los subordinados. Entonces, algunos líderes pueden aceptar y algunos seguidores, algunas personas, pueden aceptar a un líder omnipotente e idealizarlo, que colme la necesidad de dependencia, por un lado. Y por otra parte, quiero dejar algo muy claro, que lo ha esbozado Eduardo en la presentación. Cuando nos encontramos ante un ser humano, ahora que voy a hablar del líder, capaz de cometer atrocidades tremendas, siempre intentamos ubicarlo dentro de un cuadro psicopatológico. Lo estaba hablando contigo ahora. Para por una parte tener una explicación, está loco, es un psicópata, y por otra, distanciarnos. Eso a mí no me va a pasar nunca, porque yo no estoy loco. Bueno, esto no es así. El ser humano elige y elige lo que quiere. Y no se puede poner un título de trastorno mental a alguien que comete atrocidades. Claro, hay unos perfiles de personalidad que sí que es verdad que nos llevarían a un determinado tipo de persona. Por ejemplo, si el vínculo con el padre, con los padres, es experimentado como frío y con poca empatía, el niño adquiere un sentido despectivo de sí mismo, afecta a su autoestima, y esto termina en la búsqueda de un reconocimiento narcisista en la etapa adulta. Es decir, esta sería la personalidad narcisista que vendría determinada por una carencia. Muchos autores han explicado que Hitler tenía una personalidad narcisista. Erich Fromm, por ejemplo, en Miedo a la libertad, especula con la hipótesis del sadomasoquismo como distintivo general de la personalidad de Hitler, y ahora les explicaré por qué, y de sus seguidores. Entonces, dice Fromm que Hitler odiaba a los débiles, amaba a los fuertes y gozaba con el éxtasis de sentirse inmerso en una colectividad de autosacrificio. Hay otros autores que han dicho que era un psicótico, porque, por ejemplo, un tal Lincoln dice que Hitler estaba lleno de contradicciones, que aprobó legislaciones para asegurar la muerte indolora de la langosta, y luego era capaz de hacer lo que hacía. Entonces, él dice que Hitler lo que tenía era una personalidad psicótica. Yo creo que la explicación no está siempre en la psicología. Como hemos venido analizando todo este tiempo, el ser humano es pulsional, puede odiar profundamente, puede matar a su hermano, puede cometer todo tipo de atrocidades sin tener una enfermedad mental. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque frente a las circunstancias con que se encuentra uno en la vida, siempre hay una elección subjetiva, lo que Lacan, discípulo de Freud, llamaba la insondable decisión de ser. Por tanto, uno siempre es responsable de lo que hace. Les voy a contar algunos datos. Bueno, pues Hitler era el cuarto hijo de una pareja que 15 meses antes de nacer él se habían muerto de dicteria sus tres hermanos. La madre tenía 26 y el padre 50. Luego tuvieron dos hijos más, un hijo que murió a los seis años y una niña. El padre de Hitler, Alois, fue un hijo ilegítimo y durante los 36 primeros años de su vida llevó el apellido de su madre, porque su padre no lo reconoció. Su abuela materna, es decir, la madre de su padre, trabajaba en una granja de soltera cuando nació Alois. En el registro, el nombre del padre está vacío. Después se casa con un obrero y entrega a ese hijo al hermano del marido. ¿Quién era el abuelo de Hitler? ¿El marido de la madre? ¿El hermano del marido de la madre? ¿O el joven hijo de la pareja judía donde la madre estaba empleada en el embarazo y que le pasó una pensión de alimentos durante 15 años? Pues nunca, el padre nunca lo supo con certeza. El padre de Alois era un hombre autoritario, alcohólico, muy frágil psicológicamente. En casa era un tirano, golpeaba a su mujer, que era su sobrina además, la humillaba. Y a Adolf no le llamaba por su nombre, le silbaba como a un perro. Yo creo que tenía muchos celos de él porque su madre le sobreprotegió mucho y él había sido un niño maltratado. Con lo del masoquismo, Hilder le dijo un día a su secretaria, el sadomasoquismo tiene que ver con la erotización del dolor. Y le dijo un día a su secretaria, porque a los 12 años se marchó de casa y el padre le pegó una paliza que casi lo mata. Y le dijo, tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Unos pocos días después tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondió enfrente de la puerta. En cuanto a mí, conté silenciosamente los golpes del palo que me azotaba el trasero. Es decir, la relación de Hilder con su padre estaba dominada por la violencia, estudió hasta secundaria, luego dejó los libros, el padre quería que fuera agente de aduanas, él quería ser pintor, entró en la escuela, no le admitieron, tuvo muchos problemas, y de cara a su vida íntima, pues bueno, íntimó con tres mujeres que se suicidaron, la última con él. Hilder podría haber reaccionado de otra manera, pero lo que hizo fue transferir su propio trauma familiar a todo un pueblo educado en las mismas condiciones que él, que lo designó como el enemigo exterior. Para anular el tabú del secreto de familia, todos los ciudadanos tuvieron que rastrear hasta tres generaciones atrás. Transfirió su mancha del pasado a los otros. Hay algunos parecidos entre la historia de Hilder y la de Franco, que ahora Eduardo nos hablará de él. Franco era el segundo hijo, varón de una familia, los padres se llevaban mal, el padre era un libre pensador, muy mujeriego, se fue a… bueno, andaba por ahí siempre de juergas, la mujer muy tradicional, muy en casa. El comportamiento del padre era muy autoritario con los hijos, rayando en la violencia sobre todo con Francisco. Se ensañó más con él porque era el preferido de su madre. Franco, ¿qué características había? Pues el desinterés por el sexo, a Hilder le pasó igual, cuando ingresó en el ejército se jactaba de que era casto, su puritanismo, su moralismo y religiosidad, el alejamiento del alcohol, le convierte en una especie de antítesis del padre. Sin embargo, se pasó toda la vida a Franco buscando el reconocimiento del padre. El padre ni siquiera fue a su boda cuando se casó. Cada ascenso militar él esperaba que el padre le dijera algo. Franco fue producto de una niñez represiva e infeliz. ¿Explican estas historias, la barbarie cometida, estas historias familiares? Pues no. La vanguardia publicó un artículo de un tal Michel Vyorska sobre Mohamed Mera o sobre el terrorismo, del que extraigo algunos párrafos porque me parecieron muy interesantes. Dice que se suele recurrir a dos clases de explicaciones para entender el terrorismo e interpretar los crímenes. Una que subraya la personalidad del asesino, que es lo que les decía ahora, la psicologización, y otra sería la sociologización, es decir, que se hace hincapié en el contexto, en discursos de odio, en racismo, en xenofobia, que subrayan los problemas sociales de desigualdad y de discriminación. Ambas exoneran al asesino de sus crímenes. Hace como si no fueran responsables de ellos. Entonces, este autor se explica si las ciencias humanas son inoperantes a la hora de explicar estas cosas. Yo creo que no y que me parece que tiene que ver, que no se pueden hacer ni explicaciones simplistas ni que se deban a una sola causa. ¿En qué punto estamos? Pues estamos en un punto terrible. Estamos en un punto, como se ha dicho a lo largo de estos dos días, de revivir situaciones tremendas. Y José Uvieto, en otro artículo, como ven, me informo del periódico, no es que me esté volviendo, o sea, no es que sea muy profundo lo que digo, pero todo el mundo está haciendo análisis interesantes. Bueno, esto no sé por qué me lo he saltado, esto es porque me da yuyo de río. Dice que cuando hay crisis, dice José Uvieto, que es un psicoanalista, dice que cuando hay crisis se produce un sentimiento de vulnerabilidad que se manifiesta como miedo o angustia ante el futuro. Llevamos toda la mañana en la comida hablando del miedo. Dice que cuando los líderes se muestran inseguros, aumenta la desorientación del ciudadano. Fíjense lo que nos está pasando. Nuestros líderes actuales nos proponen restricciones, pérdidas y un futuro incierto. Ese otro implacable encarnado en los mercados es muy voraz y el mensaje es que nada volverá a ser como era. ¿Qué ocurre entonces? Pues que ascienden los líderes autoritarios y los movimientos radicales que se proponen como solución para una mayor solidez. ¿Qué ha pasado en Francia, con Le Pen, qué ha pasado en Italia, digo en Grecia? Bueno, hace unos días leo la noticia de que en Grecia un grupo de ultras quieren crear un banco de sangre griega. Bueno, parece que no avanzamos mucho. En todo caso, la situación asusta. Ayer decía Florentino Portero que una sociedad segura no tiene miedo y que la inseguridad y la ignorancia es lo que genera los fanatismos. Yo quería acabar con esta frase como de un amuno, que el fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. Si entran en Facebook cada vez la que estamos haciendo la sociedad desprotegida y temerosa, mandar mensajes de leer, libros, bibliotecas. Y quería acabar con una viñeta de mi ídolo que es Mafalda. Muchas gracias. A ver, en realidad, estaba escuchando atentamente la conferencia y ha habido un momento que has descrito a los nazis perfectamente, ¿no? Y te pregunto si era una intención de una decisión de los nazis o es que… No, ya sé que no sabes mucho de nazis, porque antes lo hemos estado comentando. Pero has dicho el uniforme iguala, el grupo te hace invencible, has dicho eso, y la violencia forma parte del ser humano. Si esto es un cóctel, si lo sumamos ahora mismo, a mí me sale un oficial de la SS. Directamente. Dale el chisme. Dale el micro. No sé, te pueden salir muchas cosas del tema. Sí, lo he definido, pero como todo, es donde está el límite entre lo normal y lo patológico. Cuando movimientos humanos normales, como es uniformar a los niños de cole, que además implica una clase social, los de colegios de ricos llevan un uniforme, los públicos no llevan, es decir, que hay unas distinciones, y cuando de ahí se pasa uno de la raya y mata al otro porque no lleva el mismo uniforme. Y luego había otra cosa que es sobre la desumida, lo de la contemplación del horror constante, que lleva a anularlo, la visión. Y yo no sé si eso, ya has dicho al final que no es una justificación, pero a ver, para ir un poco más allá, los nazis matan minorías, matan judíos, homosexuales, discapacitados, como los que tú tratas, yo creo que los síndrome de Down eran objeto de exterminio y otras, y otras, eso. Bueno, ahí, ¿qué hay? Ahí hay como una especie de psicología común, no sé cómo explicarlo. Ahí hay una identificación con un grupo ario de una raza que es el que tiene que dominar el mundo, y los otros sobran, claro, es un asesinato, pero está basado no en una cosa solamente individual, sino en un conjunto, el racismo. ¿Y en el caso de la mujer que has expuesto y de los islamistas radicales que la pidaban? A ver, yo estoy hablando del miedo a la diferencia, y la diferencia de sexos es la mayor de las diferencias. Y el hombre en general tiene bastante miedo a la sexualidad femenina. Bueno, desde la ablación de clítoris a todas las barbaridades que se hace con la mujer para que no goce, es un sometimiento, un sometimiento a alguien que en el fantasma del hombre, aunque luego haya una negación, pues la mujer es superior entre otras cosas, pues puede tener hijos y puede tener orgasmos seguidos, y puede tener una capacidad sexual muy grande que asusta y da miedo. O sea, en el islamismo radical hay un componente que es de miedo a lo femenino. Yo creo que sí, luego hay una arena, a ver qué hombre puede con 30 mujeres a la vez, pues ninguna, pero… No, si con una solo ya. Es un poco… Ahora ya abrimos, después de esta, el turno de preguntas. Empiezo yo en un minuto, pero tenemos una pregunta de este más. Muchas gracias. A ver, si puedo… Ahora, que me ha encantado, y además te agradezco que hayas sacado la foto de los EMO. Los EMO son un grupo de jóvenes que en México, que me comenten los compañeros mexicanos, en México son asesinados por los grupos nazis y los grupos racistas. ¿Cuál es el objeto de ellos? Pues que son chicos apocupados, que son tristes, que los llaman maricones, pero son un objeto de persecución de este grupo de estos nazis. Y luego, el factor de la mujer, cuando he sacado el tema de la mujer, generalmente el discurso de la violencia de género tapa todo. Yo recuerdo de haber atendido un caso donde los grupos, las organizaciones feministas, no le prestaron mucha atención en Santa Eugenia, detrás del monte, a una chica que fue violada, bueno, no la llegaron a violar, pero la asesinaron brutalmente. ¿Quién? Pues gentes que eran misógenos. Entonces, la misoginia también es un crimen de odio, es decir, mato a esta mujer por su condición de mujer. Y esto, hemos mencionado el racismo, la xenofobia y tal, pero no mencionamos la misoginia y no mencionamos el asesinato al otro. Por lo tanto, me agrada enormemente. Y hay una cosa que te quiero preguntar. Perdona, tengo una amiga muy graciosa, que no tiene gracia el tema, pero dice que cuando se habla de violencia doméstica, violencia doméstica es que se te caiga el techo de la cocina en la cabeza. Lo otro es violencia de género. Sí, y yo creo que hay que hablar de misoginia como elemento fundamental. Bueno, sí te preguntaría sobre el tema de la tortura y la excitación que genera la tortura, porque eso es otra de las cosas que siempre, de manera discreta, hablamos. Pero yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Y señalar que a la hora de neutralizar, cuando hay un momento en que tú te preguntas, bueno, ¿y qué podemos hacer? Estamos ante un monstruo. ¿Qué podemos hacer? Sea nazi o sea integrista, yihadista, islamista o como queramos definirlo. Yo quiero recordar que hay tres elementos, tres elementos que hacen posible el ascenso imparable del nazismo. Uno, la intolerancia extendida a nivel social, como actitud generalizada. Otro, la normalización de la violencia. Es normal, las palizas, la resolución de los conflictos por la violencia, se normaliza socialmente la violencia. Y el tercer elemento es la victimización ultranacionalista. Aquí hay mucha victimización ultranacionalista en muchos aspectos. Entonces, en el qué hacer, aunque no tengamos la fórmula, aunque haya que buscar la de la psicología, haya que buscar la de la sociología, haya que buscar las medidas políticas, las medidas legislativas para defendernos, yo creo que debemos de abordar esa perspectiva. Es decir, reducir, al menos si no podemos erradicar, las actitudes de intolerancia, que te llegan hasta los emos, como acabas de mencionar, combatir la normalización de la violencia y acabar con las victimizaciones identitarias, sean del tipo que sean. Y quiero mencionar, en el País Vasco hay victimizaciones identitarias y por mucho que se diga, de repente cuando empiezan a hablar del carné de identidad en base a la lengua o en base a determinado origen, ya no el tema del RH sanguíneo y todas esas cosas, o sea, ojo que por ahí nos pueden aparecer derivas de ese tipo, o en otro tipo de nacionalismo, o en el nacionalismo español, que en un momento determinado, en la época del franquismo, hubo gente como Vallejo Nájera, que estudiaba el gen de los rojos, o sea, ¿qué es lo que tendrían los rojos para ser rojos? A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer algo, lo que pasa es que ante tanto horror como estamos viendo, estamos todos un poco paralizados, claro que hay que hacer algo. Con respecto a la erotización del dolor, la violencia lleva a un punto de excitación sexual, de hecho una manera de violencia es la violación de una mujer y actos violentos puede excitar verlos, ahí sí que hay una perversión, pero ocurre, sobre todo los torturadores, y acaban torturando y acaban violando, porque se excitan. Yo, un poco respondiendo a lo de los hemos, no exactamente, para corregir el dato, y no sé si se usa en otras partes, pero en México se les empezó a llamar ninis, ¿cómo? Ninis, ni estudian ni trabajan, ninis. Pero el tema no era enfocar, no era ubicar a un segmento social que está en el desempleo o que está en una desventaja socioeconómica, sino la degradación en la imagen pública de esas personas, que creo que eso es lo importante. No es que el emo tenga la opción personal de ser distinto, porque es opción, y si él quiere, qué bueno. Yo diría, y bueno, esa es un poco como anotación, pero yo quería pedirte, si quieres considerar lo siguiente, yo creo que hay una especie de miedo a la resistencia, volvemos a los hemos, a los ninis, a los comunistas, a aquellos que se están resistiendo a un cierto tipo de opresión, de dominación, etcétera, pero también hay un miedo a lo distinto, y nos meten ese miedo a lo distinto, son de otro color, son chinos, son judíos, son lo que tú quieras, pero también se genera este miedo a lo proscrito, y a lo proscrito porque, entre comillas, proscrito entre comillas porque te agrede, y entonces pienso, alguien lo comentaba aquí ayer, el judío como el enemigo interno porque es de Isida, el Islam porque nos invade, a esto, y que es un tema que también se ha discutido mucho, es cómo montarle el tema de las masas, cómo montarle el que los alemanes, el que los polacos, un segmento de los franceses, en fin, estoy generalizando aunque no se vale, hayan seguido a estos líderes psicóticos, si tú quieres o como tú quieras llamarle, pero que los hayan seguido y que hayan absorbido esos miedos y que los hayan manejado social y políticamente esos miedos. Yo no sé mucho de sociología, pero creo que cuando hay un momento de depresión, es el momento del líder fuerte de aprovechar, cuando Hitler, a ver, Alemania estaba humillada de la Primera Guerra Mundial, cuando Franco empieza a subir aquí, pasaba un poco igual, se echa a la monarquía, es decir, hay un momento de debilidad que es el que aprovecha, el líder fuerte, y entonces es muy fácil convencer a las masas, sobre todo, es que estamos metidos dentro de una gran masa, hemos estado hablando en la comilla qué programas de televisión se ve, cómo se nos puede engañar, cómo nos falta información, entonces la gente que se procura esa información siempre ha sido minoritaria, la cultura, la intelectualidad, todo esto siempre ha sido minoritario. Yo creo que cuando realmente se llega a un desencanto grande a nivel de persona que te gobierna, que son los padres simbólicos, los que velan por nosotros, y en el momento que nos desamparan, llega uno y dice yo os voy a sacar de este hoyo y ya está, y te convencen de que el judío es malo porque te va a quitar a la mujer y el trabajo, y tú te lo crees. Yo no encuentro que ese sea un mecanismo excesivamente complicado, lo vivimos a diario, el colegio, lo estamos viviendo siempre en la vida, lo que pasa es que esto ya es un estrés muy grande. Yo voy a acordar a parar todo esto, vale. Hay una última, si quieres la última, porque hoy se clausura el curso y me han pedido que se cumpla el horario a rajatabla, me queda mi conferencia que la haré flechada, y luego se hace la clausura, es sábado y luego se ve que hay fiesta. Así que, ya que me ha tocado, yo creo que despedimos a Beatriz. ¡Gracias!